Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre la incidencia en la salud mental y física de los niños a causa de la pandemia del COVID-19. Para eso hemos invitado a la doctora Laura Delis. Ella es psicóloga y directora del Centro Ponceño de Autismo en Puerto Rico. Doctora Laura, bienvenida a MSP y gracias por su tiempo para esta entrevista. Bienvenidos ustedes al Centro Ponceño de Autismo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias doctora. Nos gustaría que por favor nos comenzara a explicar cuál ha sido la principal afectación mental para los niños durante la pandemia. Pues mira, sabes que el Centro Ponceño de Autismo se especializa en atender niños con problemas del desarrollo, autismo y otras condiciones. Y yo diría que esta población particularmente se ha visto afectada, ¿no? Porque la tensión familiar se ha acrecentado un montón, ¿verdad? Porque los padres están enfrentando a unas presiones diferentes como trabajar desde su casa, teniendo a los niños en el hogar todo el tiempo, estar asumiendo también la educación en muchas partes, están ahora siendo una parte integral de la educación de los niños constantemente, teniendo un montón de dificultades económicas debido a los cambios que ha habido en sus trabajos y muchos de ellos han perdido su empleo y otros han visto una reducción bien seria de su oro de trabajo, ya sea porque la empresa en la cual trabajan lo han puesto así o porque han tenido que quedarse en casa para atender a sus niños. Así que todos estos estresores que sufren sus padres y sus familiares tienen un impacto grandísimo en los niños, ¿verdad? En el caso de niños con problemas del desarrollo, sus rutinas se han visto totalmente, digamos que la vida de estos niños está a patas arriba, como decimos en un buen puertorriqueño, ¿verdad? Muchos de estos niños son bien aferrados a unas rutinas y pues se les hace difícil contemplar situaciones nuevas y la ausencia de personas familiares que ya no están pudiendo compartir con ellos todo esto, pues traen unos estresores fuertes para la vida de estos niños con necesidades especiales. Muchos de ellos se ha visto una exacerbación de sus propios síntomas. Por ejemplo, si hay un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, pues se ven más ansiosos, más hiperactivos, con menos tolerancia hacia los cambios, o sea que sus síntomas, que ya a veces son retos para la familia, se exacerban. También se están enfrentando a un sistema de educación totalmente diferente. A muchos niños les gusta la tecnología, pero no precisamente para estudiar, y no precisamente cuando hay un adulto al otro lado exigiendo unas tareas y exigiendo un tipo de atención más enfocada, ¿no? Que no es esa misma atención que ellos sí disfrutan cuando están jugando con la tecnología. Así que se están enfrentando a muchos cambios que muchos de ellos no están equipados para trabajar estos procesos. Así que vemos niños que están ansiosos, niños que tienen conductas exacerbadas, si tenían conductas retantes, ahora están más retantes. Así que es multifacético ese impacto. Si vamos un poquito más al nivel social, muchos de estos niños que ya están, ¿verdad?, en una situación de pobreza en Puerto Rico, pues hay un porciento alto de niños que están a nivel de pobreza, que ahora no tienen acceso a los servicios, digamos, de alimentación básicos, tan básicos como esos, que los tenían en la escuela. Muchos niños desayunan y almuerzan porque estaban en la escuela. Y ahora, pues esto es un reto, porque padres que no tenían esos recursos, pues han tenido que hacer unas maromas, ¿verdad?, para poder entonces proveer esta alimentación. Y muchos de ellos no han podido hacerlo. Así que eso los pone a riesgo, ¿verdad? Si tienen un chico que no está comiendo bien, no va a estar aprendiendo bien, definitivamente. Así que eso es otro aspecto que hay que tomar en consideración. No solamente la falta de alimentación apropiada como antes, que muchas de estas familias están confrontando, pero también recursos. Para muchos de nuestros niños, las escuelas son los lugares seguros para ellos estar y crecer y desarrollarse. Y lamentablemente hemos visto un aumento en las situaciones de abuso, ¿verdad?, o de maltrato a menores, debido a todos estos enormes estresores que están confrontando estas familias. Ahora tienes tus chicos en casa 24-7. Y si son niños que tienen problemas de conducta o que tienen unos problemas del desarrollo y que cuyas conductas y problemas se han exacerbado por todas estas situaciones, ¿verdad?, eso aumenta el riesgo. Entonces, maltrato físico, psicológico y también quizás hasta abusivo, ¿verdad?, en la familia. Hemos visto que también los crímenes contra las mujeres, ¿verdad?, han aumentado. Pues te puedes imaginar a los hijos de esas mujeres que están enfrentándose a unas situaciones de mucho, mucho estrés. Perfecto, doctora Laura. Ahí me gustaría preguntarle, ¿las personas visibilizan por lo general el impacto físico y mental en los niños que no tienen alguna de las discapacidades que usted comentaba hace un momento? ¿Qué tan importante es visibilizar la salud mental y física de los niños con autismo y con ese tipo de trastornos? Pues es bien importante, porque si ignoras el impacto que el estrés, ¿verdad?, la tensión y que los cambios están teniendo en estos niños, pues vas a seguir viendo una exacerbación mayor de sus dificultades. Y entonces la disponibilidad de estos niños para aprender y para poder responder a estos retos va a ser menor. Así que definitivamente, más que el preocuparse que los chicos aprendan a multiplicar y a sumar, ¿verdad?, la tensión a su salud mental toma precedente. Así que muchos de los papás se han visto en situaciones de tener que forzar casi a los niños a hacer trabajo escolar, vamos a ponerlo así. Porque sienten esa, digamos, presión de cumplir con las responsabilidades que ellos perciben que la escuela está poniendo sobre ellos, ¿verdad? Y uno de los consejos que estamos llevando a cabo con los papás es que sí es importante que ellos aprendan y que hagan lo que más se pueda, ¿verdad?, para continuar con ese progreso académico. Pero aquí la prioridad tiene que ser su bienestar emocional y su salud, ¿verdad?, emocional y social y de salud mental, como llamamos. O sea, que puede ser que tengamos que dejar al lado un poquito el que haga todo el trabajo que le han puesto, ¿verdad?, y lograr un balance entre un avance académico y pero también sin poner a riesgo su bienestar emocional. Es bien difícil a veces tener tantos roles como un mismo niño. O sea, no es lo mismo tú ser el papá, que es lo que nos toca como padres, ¿verdad?, a querer también ser el educador. Y muchas veces esos roles, pues no son muy bien cumplidos por la misma persona. Y hay que aceptar eso, el aceptar de que esto es un tiempo difícil, que no todo va a ser perfecto y que no vamos a lograr todo, quizás. Y entonces enfocarnos en qué es realmente importante. Que sí es importante que el niño pueda atender y aprender algo, pero que eso no puede ser una presión muy fuerte, tan fuerte que vaya a causar más conflictos en el hogar. Perfecto, doctora Laura. Ahí me gustaría volver un poco al tema de los niños que no padecen en ese momento algún trastorno, como los que usted mencionaba hace un momento, y estuve leyendo un informe de la ONU en el que se evidenciaba que el cierre de las escuelas a causa de la pandemia iba a causar serios problemas de aprendizaje. Me gustaría saber usted cómo ve este factor. Pues mira, eso es algo que ese estudio estuve revisándolo también, y hemos visto los mismos efectos aquí en Puerto Rico. O sea, ahora mismo hay una disparidad de recursos increíble en nuestra isla. Y estamos asumiendo que todas las familias tienen una vía de participar de la educación a través de la teleconferencia, o a través de la internet. Y eso en muchas ocasiones no es verdad. Estamos tomando unas, asumiendo unas cosas que son irreales en este país, y yo creo que en todo país en Latinoamérica también se está viendo lo mismo. Las personas que, aunque muchas veces quizás tienen una computadora en el hogar, pero esa computadora tiene que estar mamá trabajando para poder pagar las cosas que están en la casa, y ahora mamá está trabajando desde el hogar. Papá quizás tiene que compartir esa misma computadora para lo mismo, y entonces qué tiempo y qué recursos quedan para acompañar primero, para que el niño pueda utilizar una computadora. Y segundo, para que tenga un padre disponible para que lo asista en utilizar esta tecnología. Nuestros niños sí, están mucho más, digamos, acostumbrados a utilizar la tecnología, pero no para aprender, no como para atender a un maestro y seguir una lección. Y muchas veces estas plataformas que se utilizan en los programas educativos, no son, digamos, para que un niño los use por sí solos. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Necesitan de un adulto disponible, vamos a ponerlo así. Y muchos, para mantenerse enganchados en la lección o en el programa que están utilizando, necesitan refuerzo de ese otro adulto en casa, que esté pendiente de que si se va a la internet tengo que conectarme de nuevo, todo eso. Así que son muchísimos los retos que las familias tienen para poder accesar educación. Por lo tanto, van a tener un aprendizaje que va a ser mucho más fragmentado que unos niños que otros, ¿verdad? Así que las disparidades sociales en cuanto a la educación se están totalmente exacerbadas. Muchísimos más marcadas durante este tiempo. Además, el ambiente escolar y el trabajar con sus pares traen unos beneficios para estos niños. El aprender en grupo tiene un valor enorme. Muchas veces aprendemos más de nuestros pares que hasta del maestro, ¿verdad? Y en compartir y en trabajar juntos, todo eso ya está perdiéndose entonces a través de un sistema de teleconferencia, que usualmente es de uno a uno, ¿verdad? Con la presentación y el niño. Así que eso es otra desventaja. Además, lamentablemente, la individualización es casi imposible a través de una teleconferencia. La diferenciación de enseñanza, que este grupo está haciendo esta tarea porque está de acuerdo a sus habilidades, y este otro grupito lo tengo acá haciendo otra cosa, eso es bien difícil a través de una teleconferencia. Así que, digamos que el sistema que están dando para dar la educación, pues tienes unas desventajas grandes que van a afectar el aprendizaje del chico. El niño también tiene muy poca oportunidad para participar. Digo, algunos maestros son súper creativos, y tienen unos juegos que yo de verdad me siento muy orgullosa de muchos de nuestros maestros, que de verdad van la milla extra, y tratan de hacer sus lecciones lo más interactivas posible. Pero la mayoría no, porque sus recursos como maestros también están bien limitados. Que es otro aspecto que tenemos que entender. Muchos de estos maestros están haciendo, como decimos en Puerto Rico, de tripas corazones, para poder llegar a sus niños. Pero sus recursos son bien limitados, también. Doctora Laura, ahí me gustaría preguntarle, en ese mismo informe de la ONU, estuve viendo que los efectos de la pandemia no iban a ser únicamente en este momento, sino que a largo plazo se iban a ver serias afectaciones. No solo, pues como ya lo mencionamos en el aprendizaje, sino también en la salud mental. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo también que, tú tienes que pensar en esto como si fuera un trauma. Vamos a ponerlo así. Es muy parecido este efecto de estos grandes cambios, y de esta exposición a unas tensiones diferentes, ¿verdad? Que pueden causar un efecto traumático, ¿verdad? Y cuando decimos traumático, no es simplemente emocional, sino que las experiencias traumáticas tienen un efecto en el funcionamiento del cerebro, que tenemos que tomar en consideración. Un cerebro que está bajo un estrés como el que nuestros niños muchas veces están pasando, va a tener un efecto, ¿verdad? Sus funciones ejecutivas, vamos a ponerlo así, de atender, de enfocarse, de concentrarse, de ser creativos en resolucionar problemas, en poder planificar unas metas y llevarlas a cabo. Todas esas funciones ejecutivas se ven comprometidas cuando el niño está bajo unas tensiones, ¿verdad? Y muchas veces ese efecto, ¿verdad? Por eso se llama, a veces decimos postraumática, después del trauma, ¿verdad? Se quedan esos efectos. Además, estas experiencias que son dispares, están causando muchas lagunas también, en el material que reciben. Y yo me imagino que va a tomar mucho tiempo, después que esta pandemia pase, ¿verdad? Para poner a estos chicos al día, vamos a ponerlo así, y poderlos llevar al nivel que deberían estar. A veces, después que pasa el evento, los eventos, ¿verdad? Quedan un montón de signos y síntomas que vamos a tener que trabajar. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que dicen a uno, de que esto es algo que vamos a tener que trabajar por bastante tiempo. Perfecto, doctora. Esto no es algo que se va a resolver a corto plazo. Vamos a ponerlo así. Perfecto, es un panorama bien complejo. Y digamos que ahí estamos hablando sobre el tiempo presente y lo que podría desencadenar a largo plazo, doctora. Analicemos un poco el confinamiento. Estuvimos casi siete meses encerrados. Los niños que son los que más salen al parque con sus amigos. ¿Cómo afectó tanto a los niños con una discapacidad cognitiva como con los niños que no padecen esos trastornos? Ese encierro. Lo más importante es que aquí no podemos hablar todavía de estuvimos siete meses. Sino que hemos estado siete y vamos a estar unos cuantos más y que no sabemos cuántos más. Y definitivamente el confinamiento y la falta de exposición a otras experiencias fuera del hogar pues van a tener un impacto en estos chicos. Es difícil para muchos de los niños con discapacidades, ¿verdad? Que están acostumbrados, digamos, muchos de ellos a sus rutinas de caminatas al parque, de actividades en el parque que los ayuden a resolver su tensión y a regularse emocionalmente. Y ya no está eso. Si los padres no han podido sustituir esa actividad física, ¿verdad? Y desarrollar actividades en el hogar que los ayuden a regularse pues va a tener ese efecto que te hablé de que sus síntomas pueden ser exacerbados y que van a seguir un ciclo negativo, ¿verdad? De conductas, ¿no? Doctora, ¿ya habría alguna posibilidad de que eso desarrollara ansiedad o estrés en los niños? Definitivamente, todo esto que estamos hablando, cuando digo exacerbación de los síntomas es precisamente eso. La tensión de los niños son muy susceptibles. Esa es otra cosa que es bueno que traes eso porque a veces pensamos que son niños y que se van a acostumbrar fácilmente a los cambios y que esto no va a influenciar más en nada. Error monumental. Error monumental porque aunque a veces no lo puedan explicar verbalmente, ¿verdad? No lo puedan explicar, digamos, siendo elocuaces, vamos a ponerlo así, pero definitivamente está afectando y afecta muchísimo a los niños. Y los papás a veces se creen que si no le digo claramente a los niños, no le explico, no se van a enterar. Al contrario, los niños necesitan estar informados. Y eso es uno de los consejos grandes que las asociaciones pediátricas nos están dando una y otra vez. Hay que sentarse con estos niños, explicarles lo que está pasando y por qué. Hacerlos partícipes de la planificación, de cómo podemos pasarla mejor. Vamos a ponerlo así. Cómo podemos disfrutar nuestro tiempo juntos. Esto de la pandemia no solamente ha tenido desventadas. Algunos papás, y tengo que felicitar, ¿verdad? Algunas familias que han logrado convertir esta experiencia en algo que ha sido productivo en algunos aspectos. Que han podido desarrollar actividades que en familia puedan disfrutar juntos. Y que puedan compensar quizá esa falta de recreación, como hablamos ahorita, del parque y de mis amigos, ¿verdad? Pero si a eso no se da, ¿verdad? Si la familia no logra acomodar y proveer este otro tipo de actividades que son necesarias para ese nivel y de salud mental en el hogar, ahí es que van a venir los problemas. Pero que hay chicos que sí se han beneficiado de que su papá esté ahí más tiempo. Hemos oído papás que han dicho eso mismo. Mira, es la primera vez que me siento a jugar juegos de mesa con mis niños. Y eso, pues, son familias que han podido darle esa vuelta y aprovechar y traer estos nuevos aspectos que sirven para unir las familias. Pero las familias han tenido muchos problemas para eso. Ya que usted menciona ese tema, para la mayoría de los niños el hogar representa una fuente de seguridad y de protección, llamémosle así. Pero para una minoría, según varias organizaciones, es todo lo contrario. Digamos que estar en confinamiento ha aumentado también el abuso, la violencia. ¿Usted cómo analiza este aspecto haciendo un híbrido con la situación del COVID? Pues definitivamente, ya como te había mencionado, sí estamos viendo, desgraciadamente, un aumento en los riesgos de que haya no solamente maltrato o abuso, pero también explotación. Estamos viendo niños que están realizando tareas que no deberían estar asignadas a un niño en un hogar. Ni siquiera quizás hasta trabajando niños muy jóvenes. ¿Verdad? Quizás en Puerto Rico no hablamos mucho de eso, pero sí lo hay. Y también en América Latina ha sido un problema, ¿verdad? Que se ha hablado en muchos foros de que estamos viendo un aumento en esa explotación infantil. El confinamiento definitivamente cuando una pareja tiene problemas de abuso emocional, físico, de una manera regular. Y entonces, esa pareja va a trabajar y por lo menos en su hora de trabajo está segura. Vamos a ponerla así, más segura. Ahora tiene a su esposo y su pareja, quizás que con quien tiene problemas, todo el tiempo en el hogar. Y esa fricción aumenta. Pues lo que estamos viendo es que entonces ese efecto de que aumenta esa tensión familiar está aumentando situaciones de abuso. No solamente a parejas, sino en los niños también. Cuando una familia, por ejemplo, de un niño con autismo, que tiene unos retos grandes conductuales, ¿verdad? Pierde su red de apoyo. Acuérdate que una mamá que tiene un niño en la escuela a cuatro horas y que después quizás el niño va a terapias, ¿verdad? Con otros profesionales y que tiene el apoyo de estos profesionales para ayudarle a trabajar con este niño. De momento, muchos de ellos se han visto sin ningún recurso, sin ningún apoyo. Y entonces, ¿ahora cuándo yo tengo tiempo para mí? ¿Cuándo tengo tiempo para ir y leer un libro? O simplemente relajarme. No lo tiene. Y entonces, desgraciadamente, son asuntos que a muchas familias no se les hace fácil resolver. Porque otro asunto grande, está hablando del tema de las generaciones, ¿verdad? Muchas de estas familias, sus recursos mayores son los abuelos de los niños. ¿Verdad? Las personas mayores. Que todavía tienen la fortaleza de colaborar con estas familias. Ahora, estas familias, estas personas por estar en un riesgo mayor, personas mayores de 70, 65 años, ¿verdad? Pues, muchos de ellos ya no están viendo a sus nietos. Así que, es menos recursos para esa mamá y ese papá. Que a la misma vez tú... Pero mira, la verdad es que la cosa no está muy fácil. A la misma vez tengo que trabajar desde mi casa, ¿verdad? Y tengo que pelear por el uso de la tecnología porque todo el mundo la necesita. Tengo a la persona con quizás que tengo problemas maritales todo el tiempo encima de mí. O sea, es como el... Echar como una olla de presión todos los ingredientes, ¿verdad? Y si no logro un balance en esos ingredientes, pues, ¿qué va a pasar? Con la olla de presión que no se atiende. Y entonces, pues, ahí es que se aumentan los riesgos de, digamos, de peligrosidad como tú has traído. Ahora, yo creo que las... Por eso te digo que aquí en el centro, una de las prioridades que hemos tomado es de que no solamente estamos trabajando con los niños, sino que estamos aún más cuidadosos que nunca en escuchar a esos papás. Escuchar qué es lo que están pasando, cómo podemos ayudar, ¿verdad? A veces hemos tenido que la mitad del tiempo de tratamiento es para los niños, pero la otra mitad se la estamos dedicando a los papás. Y que hemos visto que es una necesidad bien grande. Y que quizás no solamente estamos trabajando con que el niño, digamos, me responda con una oración, si estoy dando terapia del habla, sino que también tengo que dar un espacio para trabajar con esas emociones que ese niño está pasando. Hay que atender ese aspecto socioemocional y no solamente lo académico. Eso es cierto, doctora. Doctora, le pregunto, para un niño que de pronto perdió a su papá, a su mamá o algún familiar cercano a causa del COVID-19, ¿eso cómo podría afectarlo? Imagínate tú. O sea, aquí tienes una pérdida mayor que marca a cualquier niño en cualquier situación la muerte de un padre. Para cualquier niño es un trauma que si no se atiende bien puede tener un efecto vitalicio de cualquier manera. Ahora, si esto se da en una situación como esta del COVID, entonces sabemos que el proceso de la pérdida, del procesamiento de la pérdida, ha sufrido tanto, porque ahora ni siquiera quizá podemos ir a un velorio a recibir a nuestros familiares que nos den su apoyo y pasar por estos, digamos, rituales que son tan importantes para el procesamiento de una pérdida como es la muerte de un padre. Así que eso ya es algo que va a impactar un montón. Hacer ese proceso de aceptación y de sanación, digamos, de esa pérdida va a ser más retante. Además, cuando un niño pierde a sus padres durante una situación como esta, ¿a dónde va a ir ese niño? Si los padres y los abuelos quizás a lo mejor ya no están tan disponibles y van a ir a un lugar totalmente nuevo, otro cambio más, ¿verdad? Así que definitivamente en esta situación del COVID y que hay un aislamiento, un distanciamiento social, es un momento particularmente vulnerable para enfrentar una pérdida que como sea va a ser devastadora para la vida de cualquier niño. Claro. En el caso de niños con discapacidades serias, como es un niño con autismo que tenga un autismo severo, el cambio va a ser monumentalmente difícil, vamos a ponerlo así, porque ¿quién va a poder atender a este niño? ¿Quién está preparado para confrontar las dificultades que su condición conlleva? Hay algún familiar, o sea, la probabilidad de que un familiar pueda asumir eso es mucho menor. Y entonces este chico estaría pasando a un ambiente totalmente ajeno. Y mientras más cambios, más difícil va a ser la adaptación. Así que definitivamente es una situación bien recalcante. Doctora, y ya para ir dándole solución a ese tipo de dificultades en la salud física y mental de los niños, ¿usted qué consejos le da en este día a los padres que de pronto están viendo este programa y dicen, venga, mi hijo tiene este tipo de síntomas, estoy empezando a notar actitudes raras en él? ¿Usted qué les aconseja? Si estamos hablando de niños típicos, que están mostrando unos síntomas de tensión, de estrés, de ansiedad, de depresión, hay que atenderlos inmediatamente. Esto es algo que no se puede obviar. Esto es algo que los papás tienen que entender que esto es algo que no se va a resolver por sí solos. En muchos de los casos. ¿Verdad? Y tienen que buscar ayudar profesionales. Y, agraciadamente, en Puerto Rico ya tenemos una red de servicios, aunque sean en videoconferencia, de muchos profesionales que estamos listos para ayudar a los papás en esta situación. Así que yo les aconsejaría que si de verdad notan un cambio grande conductual en tu hijo y que si lo ves que está mostrando señales de estrés, que pueden ser irritabilidad, que puede ser llanto, que puede ser que está más desafiante que nunca, que puede ser que no puede concentrarse en lo que quiere hacer, que lo que le gustaba antes hacer ya no lo quiere hacer. Todos esos son signos que tenemos que estar en el pendiente. ¿Verdad? Que no se comunica como antes. Muchos niños tienen esa habilidad de poder explicar lo que les está pasando cuando están pasando por una situación traumática. ¿Verdad? Así que buscar ayuda es importante. Y otra cosa es bajar las expectativas. Tenemos que decidir y aceptar que estamos en un lío. Y que en los líos, a lo mejor las cosas no van a ser las más, digamos, productivas. ¿Verdad? Hay que bajar las expectativas que tenemos para los niños también. Y pues sí queremos lograr unas cosas. Pero hay que hacer un balance. Hay que darles tiempo para hacer nada. Para divertirse y para no hacer nada si no quieren hacer nada. ¿Ok? Porque a veces sentimos que como tenemos este problema, tenemos que estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo encima de los chicos haciendo algo productivo. Y los niños, los cerebros, necesitan descansar. Y los cerebros y los corazoncitos de los chicos necesitan descanso, necesitan diversión. Así que, más que buscar más horas para estudiar con tu hijo, yo te diría, empieza a buscar tiempo para jugar con tu hijo en familia. Hacer cosas que traigan alegría y disfrute. Y no solamente trabajo y problemas. Tenemos que buscar ese balance. Y yo creo que los papás que han podido lograr eso han descubierto una nueva manera de compartir con sus hijos que no estaban disfrutando antes. ¿Ve? Así que yo creo que hay que buscar espacio para hacer cosas que nos hagan felices. No solamente para trabajar. Y eso puede tener muchos colores. Pintar. Jugar a hacerle cosquilla. Brincar en la cama. O sea, cosas que son sencillas que no necesitas ir a comprar a Walmart. ¿Verdad? Pero de verdad, yo creo que esa actividad digamos, ligera de compartir, dar espacio para que el niño me hable y me cuente lo que le pasa. Y sobre todo, yo creo que mantenerlos informados con un lenguaje simple de manera que ellos puedan entender. Quizá usar hasta visuales y en la Internet o ahora puede buscar en Google y salen visuales para todo, para niños, para explicarles lo del COVID, para explicarles los cambios que hay en la escuela, para explicar cómo lavarse las manos y los cuidados que hay que tener. Hay muchos recursos que los puedes simplemente enseñar en YouTube, vamos a ponerlo así, o en Google. aprovechar eso, ¿verdad? Y crear un ambiente, como tú dices, que el hogar sea un ambiente ligero, seguro, y que yo vengo a disfrutar también. Y yo creo que eso ayudaría a muchos de los chicos. Y si, sobre todo, no querer hacerlo todos solos, busquen ayuda. Cuando se vean que las cosas no están saliendo bien, vale más buscar ayuda lo más pronto posible que después tener que remediar males mayores. Yo estoy de acuerdo con eso. Más vale prevenir, ¿verdad? Que tener que remediar. Y que mientras más rápido reconozcamos esos problemas y busquemos ayuda, mejor va a ser la prognosis para estos chicos. Perfecto. Muchas gracias por esa información tan importante en tiempos tan difíciles como los que el mundo vive actualmente. Agradecemos nuevamente su tiempo y la información de gran valor. Como no, es un placer y estamos a su orden. Así es, doctora. Muchas gracias. A ustedes, nuestros seguidores, les agradecemos su sintonía. Los invitamos a escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud. Seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP y estar al tanto del contenido que traemos día a día para ustedes para mantenerlos bien informados. Los saludos, César Puken desde Bogotá, Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!